Peticiones que realizan agricultores y esta vez pasamos a la comunidad de las terrenas en el municipio de Pueblo Viejo, en la provincia de Asua. Se quejan de las malas condiciones en las que se encuentran los drenajes y canales de riego, situación que está afectando de manera significativa la agricultura de la zona. Estos agricultores explican que los drenajes se les dio mantenimiento hace más de 10 años y nunca más han realizado una limpieza, por lo que los mismos se encuentran llenos de maleza, afectando las cosechas y provocando, por supuesto, que las tierras sean mucho menos productivas y además representan un peligro de inundación en las comunidades. Tres o catorce años que no nos maquillan ni siquiera un kilómetro de drenaje. Estamos a bordo de que si cae un chubaco, toda la matica que hay de lo que lo tenemos, la vaquita, todo desaparece. Hasta nosotros posiblemente desaparecamos de aquí, de esta comunidad. Porque no es solamente la agricultura. Si el río mañana mete mucha agua, hasta la comunidad es afectada. O sea que otra vez incluso hemos estado en etapas de desalojo, porque el río, como decía, vuelve para atrás y camina a la comunidad. Hay un sinnúmero de gente que han tenido que abandonar la parcela porque siembran hoy de quejarineas, se pierda el cosecho. Y nosotros ya no soportamos eso. Nosotros estamos en hacer cualquier cosa que sea para que se nos atienda. Hacen un llamado a las autoridades del INDRI para que acudan a dar el debido mantenimiento de los drenajes, porque no puede ser así que en un pueblo que pudiera pasar una desgracia ante el paso de cualquier huracán, incluso hasta de cualquier tormenta, tengan ellos que estar en esta situación pidiendo por mantenimiento cuando debe ser una responsabilidad de las autoridades que de manera voluntaria y obviamente obligatoria tengan que realizarlo.